Una vez que fui a San Pancho Chilito Piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese besito y a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El besito pegajoso que a todos va contagiando Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Cumbia Chilito Piquincuñao 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 Chilito Piquincuña Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuña Chilito Piquincuña ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el zaguán Hoy la negrita no son solo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy durman en el balcón, vayan en la cama Si no pasa nada dormirán en el zaguán Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pam en el zaguán Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pam en el zaguán ¡Uh! Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy durman en el balcón, vayan en la cama Si no pasa nada dormirán en el zaguán Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pam en el zaguán ¡Uh! Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pam en el zaguán ¡Uh! El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Sí, olá! ¡Ya acá! ¡No me la va a estar en el jardín! ¡Hazle el cheno! ¡Me la va a estar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la lo haces! ¡Con sabor! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita el lugar te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia ¡Claro! ¡Ay! ¡Muévela! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ay, yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a tempran Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte empezar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Si no lo hago, ya nunca será Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a tempran Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte empezar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Si no lo hago, ya nunca serás Si no lo hago, ya nunca serás La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tocale las piernas Si, 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 si Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas A la mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas A la mujer, tocale, tocale las piernas Anda Mario, una tocarita Sabor Pero la guitarra La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas La mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas La mujer, tocale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Tócale las cuerdas Y a la mujer, tocale las cuerdas Tócale las cuerdas Con maíz de perina, yo doy montaraz, me voy para el monte, me voy a cortar leña para el carbón, marucha leña para el carbón. Allá en la montaña, tengo que cortar leña para el carbón, marucha leña para el carbón, marucha leña para el carbón. Marucha leña para el carbón, leña para el carbón, marucha leña para el carbón. Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga, búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Pin, pon, pan, marucha leña para el carbón, pin, pon, pan, marucha leña para el carbón. Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña lejos de mi tiradión Me acompaña lejos de mi tiradión Leña para el carbón, Marucha Leña para el carbón Búsale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búsale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, Marucha Leña para el carbón Pim, pon, pan, marucha, leña para el carbón Y ahí tenemos el paso del gusano Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscalele la bomba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscalele la bomba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pon, pan, marucha, leña para el carbón PIN PON PAN, manucha leña para el carbón Tus ojitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte, por ti me despelo, cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte, para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Raquel Yo siempre te adoro, Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Cuando voy a verte, por ti me despelo, cuando voy a hablarte, mi amor implorarte Yo quisiera verte para así adorarte, para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero, cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Yo te adoro mi linda Raquel Mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me fui pa' la quebrada Donde se está Marta bañando Marquita de Matibá Cuando voy con mi cojuma Marquita de Matibá A bañarme a la quebrada Marquita de Matibá No tengo culpa ninguna Marquita de Matibá Que se vaya más atrás Marquita de Matibá Mi mamá me va a pegar Marquita de Matibá Porque le fueron contando Marquita de Matibá Que me fui pa' la quebrada Marquita de Matibá Donde se está Marta bañando Marquita de Matibá Cuando voy con mi cojuma Marquita de Matibá A bañarme a la quebrada Marquita de Matibá No tengo culpa ninguna Marquita de Matibá Que se vaya más atrás Marquita de Matibá Marquita de Matibá Me llaman al chupa rosa Porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas Yo les robo el corazón Me gusta probar de todas Yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, a fresa y limón Si me encuentro en una marquita Yo le curro el corazón Las debo cuidar toditas Porque ahí me alimento yo Les doy amor Les doy calor Y ya llegó el chupa rosa Desde la brecha Aguasal Sinaloa, señor El aroma de las rosas Me reconforta el pulmón El aroma de las rosas me reconforta el pulmón Sospegan los hermosos Es donde me recreo yo Me gusta probar de todas Yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, a fresa y limón Si me encuentro en una marquita Yo le duro el corazón Las debo cuidar toditas Porque ahí me alimento yo Les doy amor Les doy calor Cuando yo las acaricio Nunca se me hacen derrogar Pues con mi piquito hermoso Las he sabido conquistar Me gusta probar de todas Yo nunca hago distinción Me sabe a chocolate, a sandía, a fresa y limón Si me encuentro en una marquita Yo le duro el corazón Las debo cuidar toditas Pues de ahí me alimento yo Les doy amor Les doy calor Me llaman el chupa rosa Me llaman el chupa rosa Porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas Yo les robo el corazón Me gusta probar de todas Yo nunca hago distinción Me sabe a chocolate A sandía, a fresa y limón Si me encuentro en una marquita Yo le duro el corazón Las debo cuidar toditas Las debo cuidar toditas Pues de ahí me alimento yo Les doy amor Les doy calor ¡Cumbias! 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 Ay, no quiero verte llorando al horario de mi partida Ay, no quiero verte llorando Ay, no quiero verte llorando al horario de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Cumbia, cumbia, con ritmo y sabor Anda chayo Báilale sabroso Sí, sí, sí Ay, no quiero verte llorando cuando yo vuelo a mi cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo vuelo a mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Cumbia, 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 cumbia Claro que sí Vamos a bailar sabroso Ay, 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 sabor Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres por las praneras Miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Si, 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 hombre Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres por las praneras Miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Me ha dejado sin su calor ¡Suscríbete al canal! Ángela se llama Ángela se llama Una morenita Desde un baile un día Yo la conocí Si la miran todos Se menea todita Bailan mambo y cumbia Y hasta en la ranchera Ángela no bailes tanto Mira que no se baila Vente vamos a sentarnos Porque se vuelve a descansar Porque se vuelve a descansar Si quieres seguir bailando Vámonos a descansar Y al ratito le seguimos Hasta que quieras parar Alguien me ha dejado Alguien me ha dejado Alguien me ha dejado ¡Claro! ¡Andoracio! ¡Váinale sabroso! ¡Claro! Ángela se llama Una morenita Que en un baile un día Yo la conocí Si la miran todos Se menea todita Bailan mambo y cumbia Y hasta en la ranchera Ángela no bailes tanto Mira que no se baila Vente vamos a sentarnos Vente vamos a sentarnos Porque se puede descansar Si quieres seguir bailando Vámonos a descansar Y al ratito le seguimos Hasta que quieras parar Mínimo criminal ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ándale, mi vida! ¡Vaya de sabroso! Me iré de ti Por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Quizás llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Alejado de ti Me iré de ti Me iré de ti Por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Me llevaré Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Regresaré Quizás llorando Quizás llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Alejado de ti Regresaré 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 Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y y al carré del pantano Lo tengo que casar Y al carré del pantano Lo tengo que pelar Ayacaré del pantano, lo tengo que cazar Ayacaré del pantano, lo tengo que pelar Ayacaré del pantano, lo tengo que cazar Ayacaré del pantano, lo tengo que pelar Ayacaré del pantano, lo tengo que cazar Ayacaré del pantano, lo tengo que pelar ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Andalación! ¡Almoña! ¡Sí! 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 ¡Va! Colombia, tierra querida, país de ritmo y ensoñación Te canto en los cuantos versos, humildemente mi corazón Colombia, mi pensamiento se va volando en este cantar Y oigo sonar las abarcas en mi paseo por Bogotá Cumbia, cumbia, la cumbia va frente a Andelas, traigan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, al corazón Colombia, país de playas morenas, lindas y carnaval Negra, puente, tu pollera, yo mi sombrero y vamos a bailar A la tierra en ballena, comandó mi canto hasta Medellín Barranquilla y Cartagena, llegué a mi canto hasta Yalí Cumbia, cumbia, la cumbia, aprendan velas, bailan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, al corazón ¡Agracias! ¡Bárame, sabroso! ¡Pero! ¡Eh, eh, 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 eh! Sabor ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero! Ritmo tropical y alegre es lo que llevo en el corazón Viver su espisa de playa como un azar de meterse el sol Tus playas son muy hermosas de tus mujeres y qué decir Por eso día con día yo ya quisiera estar ahí Cumbia, cumbia, la cumbia va frente a Andrelas Traigan ron, cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Colombia, tierra querida, no me despido de ti jamás Porque en tus playas hermosas respiro dicha tranquilidad Colombia, no me despido, me falta mucho por conocer Si Dios me presta la vida, un día de estos te vuelvo a ver Cumbia, cumbia, la cumbia va frente a Andrelas Traigan ron, cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Cumbia, 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 la cumbia va frente a Andrelas Traigan ron, cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Cumbia, cumbia, la cumbia va frente a Andrelas Traigan ron, cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Cumbia, cumbia, la cumbia va a prender melas Cumbia, cumbia, la cumbia va a prender melas Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió nombre Caimán En la población del plato se volvió nombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla, ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano, ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano, vi un Caimán muy singular Con cara de ser humano, vi un Caimán muy singular Con cara de ser humano, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Música Lo que come ese animal es digno de admiración Lo que come ese animal es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia, a este maldito animal Le gusta bailar la cumbia, a este maldito animal Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va pa' la barranquilla ¡Gracias por ver el video! 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 Donde dichosas siempre la de María, María, María Elena María, María, linda morena Donde dichosas siempre la de María, María, linda más Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Chilito piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese besito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El besito pegajoso que a todos va contagiando Chilito piquincuñao 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 ¡Bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, el timbalero baila conmigo este son ¡Ja, ja, 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 Conmigo este son, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Aé, timbalera, baila conmigo este son, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, cantando cumbia, cumbia del sol Aé, timbalera, baila conmigo este son, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Aé, timbalera, baila conmigo este son, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Si, 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 si Anda Ay, ay Sabor Muévelas Anda Renacio, vamos a bailar sabroso Hoy la negrita no es con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua Hoy la negrita no es con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pan en el agua Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pan en el agua Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pan en el agua Pin pin en el jardín, pom pom en el balcón Pam pan en el agua El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, el negro no puede No puede dormir Si, si... Vamos a bailar nuevamente Claro Claro Si, 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 si Si, 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 si Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Muy contento a bailar yo la invité una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré en la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré en la noche a luz de luna Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia Claro ¡Ay! ¡Muévela! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor ¡Ay! Yo no sé por qué será que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temprar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte empezar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo mi amor declarar Si no lo hago ya nunca será Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temprar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte empezar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo mi amor declarar Si no lo hago ya nunca será ¡Gracias! ¿Por qué será? ¡Gracias! ¡Vámenos! Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas ¡Anda Mario! ¡Una tocadita! ¡Sabor! La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las cuerdas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las piernas Con Aiceferina, yo estoy montará Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, Marucha Leña para el carbón, leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Allá en la montaña, tengo que cortar Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Allá en la montaña, yo tengo valor Leña para el carbón, me acompaña lejos de mi inspiración Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, Marucha, leña para el carbón Pim, pon, pan, malucha, leña para el carbón Pim, pon, pan Tus ojitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me despero Cuando voy a hablarte, mi amor, implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Música Raquelita hermosa, yo siempre te adoro, Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides, mi linda Raquel Cuando voy a hablarte, mi amor, implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Música Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Música 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 Mi mamá me va a pegar, mamita de Matismal Porque le fueron contando, mamita de Matismal Que me fui pa' la quebrada, mamita de Matismal ¿Dónde se está Marta bañando, mamita de Matismal Música Cumbia Música 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 Cuando voy con mi cojuma, mamita de Matismal A bañarme a la quebrada, mamita de Matismal No tengo culpa ninguna, mamita de Matismal Que se vaya más atrás, mamita de Matismal Música Mi mamá me va a pegar, mamita de Matismal Porque le fueron contando, mamita de Matismal Que me fui pa' la quebrada, mamita de Matismal Dónde se está Marta bañando, mamita de Matismal Música Cuando voy con mi cojuma, mamita de Matismal A bañarme a la quebrada, mamita de Matismal A bañarme a la quebrada, mamita de Matismal No tengo culpa ninguna, mamita de Matismal Que se vaya más atrás, mamita de Matismal Música Música Me llaman al Chupa Rosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro en una marquita, yo le curro el corazón Las debo con las roditas, guayay, me alimento yo Les doy amor, les doy calor Y ya llegó el Chupa Rosa desde la brecha Guasal, Sinaloa, señor El aroma de las rosas me reconforta el pulmón Sus pétalos hermosos es donde me recreo yo Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro en una marquita, yo le curro el corazón Las debo con las roditas, guayay, me alimento yo Les doy amor, les doy calor Música Mínimo, criminal Claro Música Cuando yo las acaricio, nunca se me hacen derrocar Pisco con mi piquito hermoso, las he sabido conquistar Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro en una marquita, yo le curro el corazón Las debo con las roditas, guayay, me alimento yo Les doy amor, les doy calor Música Me llaman el chupa rosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro en una marquita, yo le curro el corazón Las debo con las roditas, guayay, me alimento yo Les doy amor, les doy calor ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Andalazio! ¡Vamos a hablar otra vez! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Samos! ¡Ay! No quiero verte llorando a la hora de mi partida ¡Ay! No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Para mi cumbia, cumbia Báilala Goza mi cumbia, cumbia Gozala Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Gozala 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 Goza mi cumbia Gozala 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 Cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, gozala Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, gozala ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Samo! Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos cantando alegres por las praderas Miles y miles por donde quiera Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos cantando alegres por las praderas Miles y miles por donde quiera Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero me daba un beso en la mejilla Y yo le decía muchos secretos de amor Y yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sentarnos, porque se puede descansar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar, y al ratito le seguimos, hasta que quieras parar. Aguila se llama, una morenita, que en un baile un día, yo la conocí, y la miran todos, se menea todita, bailan mambo y cumbia, y hasta la ranchera. Ángela no bailes tanto, mira que no se baila, vente vamos a sentarnos, porque se puede descansar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar, y al ratito le seguimos, hasta que quieras parar. Mínimo criminal ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ándale mi vida! ¡Báilame esa base! Me iré de ti, por algún tiempo, regresaré, te lo prometo. Me llevaré, todos tus besos, y las caricias, y las caricias, que tú me das. Te dejaré, quizás llorando, y pensarás, si volveré. Regresaré, 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 te lo prometo, porque a tu lado me siento dichoso, y me siento muy feliz. Regresaré, 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 yo te lo juro, porque no puedo vivir, nunca, nunca alejado de ti. Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias Que tú me das Te dejaré quizás llorando Y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, yo a tu lado Regresaré Regresaré Te lo prometo Porque de un lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca alejado de ti Regresaré Glorar Regresaré Más Regresaré Glorar Regresaré 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 Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Que le marque un jacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Y también sus zapatos para bailar con banda Y llevarla de diario conmigo a la pachanga Ay, ya, 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 ya Lo tengo que pelar Ayacaré del pantano Lo tengo que cazar Ayacaré del pantano Lo tengo que pelar Ayacaré del pantano Lo tengo que cazar Ayacaré del pantano Lo tengo que pelar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mirad! ¡Andalacio! ¡Andalucía! Colombia, tierra querida, país de ritmo y ensoñación Te canto en los cuantos versos humildemente mi corazón Colombia, mi pensamiento se va volando en este cantar Ya oigo sonar las abarcas en mi paseo por Bogotá Cumbia, cumbia, las cumbias más prendan velas Cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Colombia, país de playas morenas, lindas y carnaval Negra, puente, tubo, llena, yo mi sombrero y vamos a bailar A la tierra en ballena, comando mi canto hasta Medellín Barranquilla y Cartagena, llegué a mi canto más bailarín Cumbia, cumbia, las cumbias más prendan velas Bailan ron, cumbia, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Bailan ron, cumbia, en la sabana en estos versos del corazón Bailan ron, cumbia, 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 en la sabana en estos versos del corazón Cumbia, 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 la cumbia va a prendan velas Cumbia, 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 en la sabana en estos versos del corazón Colombia, tierra querida, no me despido de ti jamás Porque en tus playas hermosas respiro dicha tranquilidad Colombia, no me despido, me falta mucho por conocer Si Dios me presta la vida, un día de estos te vuelvo a ver Cumbia, cumbia, la cumbia me aprendan pelas, traigan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, del corazón Cumbia, cumbia, la cumbia me aprendan pelas, traigan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, del corazón Cumbia, cumbia, la cumbia me aprendan pelas, traigan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, del corazón Cumbia, cumbia, la cumbia me aprendan pelas, traigan ron Cumbia, cumbia, en la sabana, en estos versos, del corazón Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió un hombre caimán En la población del plato se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Música Lo que come ese animal es digno de admiración Lo que come ese animal es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer mejor Mi señora viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi señora viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo vino Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Ya pásenla, ya pásenla ¿Vieron? Bueno, y la botella ¿Dónde está? Pues ¿qué pasó? Pues que se acabó Vámonos, vámonos pues Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echando de un taco de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El cuate que las traía En bicicletas las saco a pasear ¡Qué cuadro, qué asiento! ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero! ¡Qué bicicletas me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento! ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero! ¡Qué bicicletas me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mente en las velocidades La quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo a traer Montando en la bicicleta Yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena Y una aceitada Le tuve que dar Yo invito a todos mis cuadres Que tengan ganas de pedalear Conozco las bicicletas Que aquí en el barrio No hay nada igual ¡Qué cuadro, qué asiento! ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero! ¡Qué bicicletas me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento! ¡Qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero! ¡Qué bicicletas me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mente en las velocidades La quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo a traer ¡Qué bicicletas me fui a encontrar! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena ¡Anda, morenita! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Vamos, María Elena! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y me voy, me voy con mi morena Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Chilito me quincuñao Chilito piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese besito y a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao, chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El besito pegajoso que a todos va contagiando Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Cumbia Sabor Ando Horacio Vamos a bailar sabroso Cumbia Kumbia 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 ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! Con esa cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar y todos juntos quieren bailar, cuando cumbia, cumbia del sol. ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! Con esa cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar y todos juntos quieren bailar, cuando cumbia, cumbia del sol. ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! 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 ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son!